¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers World for Cybertron Kingdom Optimus Primal y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Acá podemos ver a este Optimus Primal en su modo robot bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno y acá podemos ver que se pueden desplegar unos cañones desde sus brazos y estos mismos también tienen simulación de disparo bueno y acá podemos verlo con sus espadas y podemos ver que tiene cañones en los hombros que también tienen simulación de disparo bueno y antes de continuar quiero decirles que son 71 imágenes así que no las vamos a ver todas y bueno y acá podemos verlo apuntando con sus cañones que aparecen desde sus brazos bueno y acá podemos verlo en primer plano bueno y acá podemos verlo con una pequeña nave espacial en miniatura en sus manos bueno y acá podemos verlo con... bueno este es un autobot cuyo nombre no sé cuál es es una... el cual es una nave espacial con forma de tiburón bueno y acá podemos verlo con este autobot cuyo nombre no sé cuál es bueno y acá podemos verlo junto... acá está al lado de... de Star Convoy si no me equivoco no me acuerdo cómo se llama este Optimus bueno y acá podemos verlo con su arma y podemos ver que su arma también tiene simulación de disparo bueno y acá podemos verlo con la Matrix de liderazgo de... de los autobots en sus manos bueno y acá podemos ver la que la está levantando hacia el cielo y ahí podemos ver a Optimus al lado de él bueno y acá... eh... acá también junto a Optimus junto a Rodimus y junto a este... Decepticon que... o Predacon que no sé cómo se llama y ahí podemos ver a Optimus también... eh... elevando hacia el cielo la Matrix eh... bueno y acá podemos verlo nuevamente con la Matrix en la mano eh... junto... junto a Optimus y Rodimus y... y este... y este que si no me equivoco creo que es Galvatron no sé cómo se llamará y vamos a pasar a la última bueno y acá podemos verlo junto con el Optimus Primal Transmetal de Beast Wars junto a Optimus al Optimus eh... junto a Optimus Prime y a Rodimus y bueno esas eran todas las imágenes porque como yo ya le dije son 71 imágenes y no se las voy a mostrar todas y con esto me despido adiós que me fuera... chao